¿Sabes? En vez de hacer esto desde el principio y luego exportarlo a PNG y que sea sensato y que, ¿sabes? Y que gestione bien mi tiempo y que no me lleve, pues eso, casi un puto año darme cuenta de estoy siendo gilipollas. Porque lo digo en serio, ¿hasta hoy? ¿Hasta hoy que me he puesto a pensar? ¿Hasta hoy? ¿Es en serio? O sea, parece una gilipollez. ¿Vale? O sea, vosotros me diréis, no, esto es coña, esto es Gonzalo, que es tonto, está haciéndose el tonto. No, 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 no se me había ocurrido hasta hoy. Que, hostia, las tablas de la pantalla de Master se parecen mucho a una tabla de Excel. Y eso de que está ahí, que tiene su formato tal, se parece mucho a un documento de Word. Coño, ¿no seré yo gilipollas perdido? ¿No estaré yo aquí perdiendo el tiempo? ¿No seré yo aquí gilipollas? Pues sí, efectivamente, efectivamente. Efectivamente, efectivamente.